1. Jin de BTS dice que no tiene amigos. En el último episodio de No Prepare, Jin apareció como invitado y habló sobre su vida personal. Expresó, me faltan habilidades sociales. Empecé la vida de aprendiz a la edad de 20 años. No tengo amigos. Si miras mi lista de contactos en este momento tengo menos de 10 celebridades allí. En cuanto a la razón, el miembro de BTS dijo, muchas personas sienten que es una carga tenernos como amigos y no salen con nosotros. Debido a este trabajo, todas mis relaciones han sido destruidas. El presentador de No Prepare, Lei Yonggi, respondió, no eres una carga en absoluto. Eres como un amigo de la ciudad natal. Se siente cómodo. Mira el episodio de No Prepare con Jin arriba, y asegúrate de activar los subtítulos en inglés. Noyes.